Chequel Milla, candidato a alcalde de la Unión por Arena. En nuestro municipio de la Unión hace falta un buen parque. Aquí está el terreno. He conversado con amigos y empresarios. Y ya tenemos también los recursos para construirlo. Construir el parque de la familia es uno de nuestros compromisos con la nueva Alcaldía Municipal de la Unión. La Unión es nuestra. Rescatémosla. Chequel Milla. Sabe, quiere y puede. Vota por Arena. Vota por Arena.